Cuando la vi supe que sería para mi No se que hacer y si ella me dice que no Con ella puedo reír, soy el más feliz del universo Cuando ella no está, no puedo pensar, no me puedo concentrar Hoy el corazón me va a estallar y no me atrevo a entrar La que dirá, pero no importa lo voy a lograr Sé que un día mi chica ya será Traté de oírla, traté de no mirarla más Yo me acerqué y sorpresa no podía hablar Con ella puedo reír, soy el más feliz del universo Cuando ella no está, no puedo pensar, no me puedo concentrar Con ella no está, no puedo pensar, no me puedo concentrar Mi corazón me va a estallar y no me atrevo a entrar La que dirá, pero no importa lo voy a lograr Sé que un día mi chica ya será No te lo pienses más, eres fuerte para probar Ella se hace querer, sabes que lo puedes hacer Come on girl, if I'm a joke, if I'm a loser So what, she's it, the end Even if I get shot down, I gotta do it, I gotta tell her Send me girlfriend, girlfriend, be my chica, chica Send me girlfriend, girlfriend, be my girlfriend Hoy el corazón starts to raise, casi no puedo breathe, I'm so amazed No importa ahora what it takes, porque hoy serás mi girlfriend Hoy el corazón starts to raise, casi no puedo breathe, I'm so amazed No importa ahora what it takes, porque hoy serás mi girlfriend Porque hoy serás mi girlfriend Cuando la vi, supe que sería para mí I'm believable to realize No sé qué hacer y si ella me dice que no Was in heaven, was in bed Con ella puedo reír, soy el más feliz del universo I cross the universe Cuando ella no está, no puedo pensar, no me puedo concentrar No sé qué hacer y si ella me dice que no puedo breathe, I gotta make the girl, my girlfriend Hoy el corazón me va a estallar, y no me atrevo a entrar, la que dirá Pero no importa, lo voy a lograr, sé que un día mi chica ya será Traté de oírla, traté de no mirarla más Relaxed to see her, look at me Yo me acerqué y sorpresa no podía hablar Was she laughing, it didn't say me Con ella puedo reír, soy el más feliz del universo I cross the universe Cuando ella no está, no puedo pensar, no me puedo concentrar I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry With all my heart starts to race My head is singing, got to the chase And so no matter what it takes I gotta make the girl, my girlfriend Hoy el corazón me va a estallar Y no me atrevo a entrar, la que dirá Pero no importa, lo voy a lograr Sé que un día mi chica ya será No te lo pienses más, eres fuerte para probar Ella se hace querer, sabes que lo puedes hacer Come on girl, if I'm a joke, if I'm a loser So what, she's it, the end Even if I get shot down, I gotta do it I gotta tell her, hey Send me girlfriend, girlfriend Be my chica, chica Send me girlfriend, girlfriend Be my girlfriend